¡Suscríbete al canal! El alumbrado público está de la patada, porque ni lo pasan a arreglar. Y el recolector de basura por donde vivo, pues, pasa cuando quiere y ya tiene más de una semana que no ha pasado. Tenemos que sacar la basura hasta la avenida. Algunos son buenos, algunos son malos. ¿Cómo cuáles? Pues, de las tres compañías que yo conozco, pues, las tres están, entre comillas, buenas. Pero, a veces te dan buen servicio, a veces no te dan buen servicio, pero ahí la lleva. Que hace falta un poco de atención en los servicios públicos, porque, base a todas las colonias encuentras un montón de basura. Y el alumbrado, pues, no es muy bueno, pero digamos, siempre hace falta. No son muy seguros si podemos ver la basura, no lo pasan a recoger. Y eso no solamente sucede aquí o en este lugar, sino en diferentes partes de la ciudad. No, pues, en realidad, todos los servicios públicos, pues, normalmente lo que es Villa Jotoche, Villa Jotoche Paraíso, todo eso están llenos de, o sea, están muy malos los que son los botes de basura. O sea, tienen mal, la verdad son malos servicios por Villa Jotoche, porque yo por allá vivo. Y en realidad, pues, no, realmente no dan, que digamos, un buen servicio, porque pasan recogiendo la basura y dejan basura regada. Se supone que por eso es servicio público, ¿no? Me parecen bien en determinado momento, pero a veces en la más calentura y luego fallan. Malos, malos, la verdad, no son muy buenos. Que son muy buenos y que están en buenas condiciones, pues. Pues están excelentes, están bien y, pues, atienden bien. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, los ciudadanos coinciden que los servicios públicos de Cancún son muy deficientes, sobre todo en el ámbito de recolección de basura. Comunico por ustedes, Yer Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con la programación.